Acá estamos con Agustín Quiroga, Claudio Rodríguez, Calafate, 28 de noviembre, recién llegados, uno atrás del otro. Bueno, cuenten, ¿cómo fue esta primera etapa? No puedo hablar. Una etapa linda, rápida. Los primeros kilómetros en pelotón, después ya se desgrada el pelotón, así que aguantando. Y buen ritmo, por lo menos en mi carrera, los primeros kilómetros, buen ritmo. Claudio. Muy bueno. Bueno, igual hay que guardar un poquito para mañana, así que venís especulando también, de no quemarte. ¿Cómo fueron los caminos del piso, de los caminos? No, excelente, excelente. Un poquito de arena, pero acá, al final, pero no excelente. Estaba firme por todos lados. Igual hay que tener en cuenta que hicimos como 30 kilómetros de asfalto, así que el resto era camino de ritmo bien firme. ¿La largada fría? Sí. 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 Se echó la mañana puntual. Muy temprano. Se largó puntual, así que sí, bastante fría. Estaba nebiscando en el glaciar. A medida que salíamos del parque, aparecía el sol, así que lindo. Se aprovechó mejor la mañana. Bueno, ahora descansar y prepararse para mañana. Gracias. Totalmente. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.